El presidente que me abraza y que es abrazado El presidente que me visita y es visitado Es uno de los niños, un hombre muy decente Es uno de los niños, está siempre con la gente Ya hizo mucho y tiene nuestro aprecio Ya hizo mucho más, fue apenas el comienzo Soy, soy, soy Danilo Soy Danilo del corazón Siempre, siempre, siempre con la gente Siga mejorando nuestra nación Queremos, podemos, lo haremos Más progreso, paz y unión Queremos, podemos, lo haremos Más igualdad, oportunidad e inclusión Amar, soñar, trabajar, avanzar Son los verbos que nos gusta cantar Amar, soñar, trabajar, avanzar Son los verbos que nos gusta cantar Por eso Soy, soy, soy Danilo Soy Danilo de corazón Siempre, siempre, siempre con la gente Siga mejorando nuestra nación Danilo Soy, soy, soy Danilo Soy Danilo de corazón Siempre, siempre, siempre con la gente Siga mejorando nuestra nación Danilo Soy Danilo Son los verbos que nos gusta Siga mejorando nuestra nación Gracias.